Le tengo otro encarguito. Le tengo otro encarguito. Le tengo otro encarguito. Le tengo otro encarguito. Señorita Delgado, váyase a su casa. Tiene la tarde libre. Le tengo otro encarguito. Les da la tarde libre y mañana a su. Se lo merecen. Señor González, ahora sí puede llamar al Tim Juerguero. ¿Y el platanazo? Hay que buscarle un reemplazo. ¿Se te ocurre a alguien? Lucho, hermana, ¿pa' qué soy bueno? ¡Habla! ¿Ah? ¿Qué? ¿Esta noche? ¡No puede ser! ¡Claro que pueden contar conmigo! ¿Mi compadre? Hasta donde sé no tiene ningún compromiso. No, no, no tengo. Sí, sí, gracias por avisar. Gracias. ¿Qué te dijo, Luchito? ¿Te acuerdas de la pijamada que tuvo Miguel Ignacio? Sí, 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 me acuerdo. Sí. Oye, hoy se repite en un campamento trampa en la piscina de Nachito. ¿Y puedo ir yo? ¡Y no, bache! Chicas, bienvenidas al campamento. Ahora sí, quiero divertirme. Y no, como la vez pasada. No te preocupes, el platanazo ya fue. Ahora te traje a mi amigo Tito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, el otro era más alto. Sí, pero también más aburrido. En cambio, yo soy más intenso. Chicas, 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 ¿qué trajeron? Sí, sí. Yo he traído esto. Dos latitas de atún. Bien, de verdad, bien, bien, bien. Y yo he traído... Esta media. Todo sirve, todo sirve. ¿Grecia? No, yo me toqué temprano. ¿Por qué? Ay, es que mi hermana se ha quedado solita en el depa. ¿Le hubieras dicho que venga? No, es un poco tímida. Lucho, mándale un taxi a la hermana de la señorita Troncoso. Enseguida, señor de las casas. ¿Ves? Todo lo que hace para que te quedes. Mi jefe es lo máximo. Gracias, señor de las casas. No, nada de señor, Grecia. Nada de señor. Soy Nachito. Estamos en el mismo campamento. El atún, el atún, el atún, el atún, el atún. Ay, pero los mosquitos me van a comer. No, solamente los mosquitos. Señorita Ordinola. Señor de las casas. Al fondo de la carpa hay un camino que lleva a una cascada donde usted puede refrescarse. Bien al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo. ¡Mmm, qué riquito! Sí. Ese Miguel Hacho piensa en todo. Sí, sí, compadre. ¡Ya regresamos! ¡Hola, hola! ¡Hola! Mi hermana Kerly. ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Kerly! ¡Ay, yo pensé que yo no venías! ¿Y perderme este campamento? No, güey. Bueno, ¿y qué están jugando? Bueno, ya que estamos todos juntos y completos, ¿por qué nos ponemos a la parrilla? Sí, sí, claro. ¡Yes, yes, yes! Lucho, pon la carne en la parrilla. ¿Toda la carne? Acá hay bastante. ¡Saludos! ¡Qué bruto! ¿Cómo me olvidé de mandar el informe del hotel si ya lo tenía listo? Mi papá me va a matar. Mi papá me va a matar. Es lo primero que va a revisar mañana en la mañana. Y yo para colmo me olvido la laptop en la oficina. Ahora sí me gradué de imbécil. ¡De imbécil! ¿La tenía que ir para allá? Y yo te quería dormir toda la noche de corrido. ¿Todos comieron el chorizo? ¡Ay, a mí me falta! Bueno. Yo solo alcancé a comer un camote. ¡Ah, pobrecito! ¿Lomo? ¿Todos han comido el lomo? El que me voy a comer ahorita, además. Dije, hermano, que estas reuniones eran un sueño. Gracias, padrino. Gracias por este campamento. Oigan, chicas, está haciendo mucho frío ya, ¿no? Sí. Sí, esta selva no es nada calurosa. Yo pensé que estábamos en la playa. Sí, ya. Me voy a poner mi casa acá. Yo también me voy a... ¡No, no, no! Lucho, gente, vamos a la fogata. Ya, vamos. Vamos, vamos. Ahí nos vamos a la mitad. Pero un chorizo para mí. Voy a comer. Vamos. Ya, Luchito, más grande. Es calentito, es abriñadito. Es rico, calentero. Ambiente, ambiente, ambiente. Ah, sí, señor. Ah, ¿qué es eso? Es el suave sonido de las olas del mar. ¿No se supone que estábamos en el campo? No, no, no. Ahora estamos en la playa. Sí. Sí, en la playa. ¿Qué es algo? No, 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 no. No, no, no. Escúchame. Ay, qué aburrido. No, se sí está aburrido. Escúchame. ¿Botella borracha? Ya. Sí, sí, eso. Eso sí. Buena idea. Sí, sí, buen idea. Sí, bien. Sí, bien. ¿A ver, qué? Qué aburrido. ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? Cuidado con quemas. Cuidado con quemas. Qué flojera tener que venir hasta acá y hasta ahora para mandar el informe. Bueno, en fin El informe está listo Solo tengo que enviarlo Y me regreso a dormir ¿Qué hacen estas cosas acá? ¡Le tocó a Pepe y al señor de la casa! No, 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 no Miren bien, miren bien Está apuntando a mi lenca Amor, no sean picones Si ustedes no quieren jugar Después no se quejen Cuando nosotros no querramos Muy bien dicho, Grecia O jugamos todos O nadie juega Ya, vamos Aunque sea un piquito No, no, chica Por favor ¿Qué está pasando acá? ¡Sacrificate, papá! ¡Eso es lo que está pasando! ¡No, ya! ¡Y el hacho, caballero! Si no, la chica no va a atracar ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué te va a hacer? ¡Eso es loco! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Nicolás! ¡Suegra! ¡Chorro, amor! Gracias ¡Mueves! ¡Papá, te volviste loco! Permiso, chica ¡Nicolás! Por culpa de tu nona Tengo que dormir aquí en la oficina Así que llamé a unos amigos Para no sentirme tan solo Papá, esto es un trampamento ¿Tú crees que no conozco estas cosas? ¡Hijo, por favor! Ayer mismo pasé la noche con tu madre Aquí en la oficina Hoy no pudo venir Porque Francesca nos quitó nuestro dormitorio Y se tuvo que quedar a defender lo nuestro Más que un trampamento Tomémoslo como Como un retiro espiritual Ahí está Sí, sí, sí No, lo siento, papá Yo no pienso ser parte de esto Perdón ¿No te quedas de jugar? No No, no, no Yo tengo que regresar Ya pues, Nicolás, no seas aguafita Si estás solano Nicolás, ya quedó un poco de chorizo Ya, 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 ya Está bien, está bien Me quedo total Nadie me espera, ¿no? Espera, espera, espera Mira, chica Todavía te celebren Sí, ¿verdad? Sí Ya, ahora sí, celebren Sí Lo mueves Esta es mi historia que se repite Cada vez que vas a la visto Comienza el carnaval Y toda la locura se apodera de tu mente de tu cuerpo Te ríes con todo el mundo Y no paras de gozar Psicodélica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!